A poquito ahí lo vas a tener. Si es ahí lo que tienes, papá, está bien lleno. Esos son tanques. Así como le he dicho Julio, se puede también poner los pies ahí empujándose. Vaya, sí, sí. Yo tal vez ahora llego. Para otro lado va Coco ya. Viene de regreso. Pero no, si no va a llegar hasta aquí. ¿A chegar? No llegó. Vaya Nano, ganale a Julio. No llegó, ahora llego. Si llegas. No llego. Si llegas. Dale, hasta allá llegas. Mira la hueva, ve. Pegué con la brilla ya. Es que yo no iba viendo también. Yo ya sabía que pegaba. Yo allá tal vez si... Si llegas. ¿Vos si llegas? No creo. Tengo tiempo. Ay Dios, Nano. Igual que la mona. Es que hay una sombra que me engañe a hundle. Oh, ay, a loco. Lo que pasa es que yo tengo... Las monas y las monas y Julio son... Porque yo pensé que... Porque a mí me suman para abajo. O sea, quiero tocar... O sea, digamos que aquí es un pochito. Vamos. Y yo quiero tocar abajo suena porque me suman mucho los oídos. ¿Se suman o te duelen? Se duelen y me suman. Nada más. ¿Será que te explotaron los oídos de pequeña? Hay una... Hay una... Una sombra de la pared. Y usted llega y como que lo va a pegar y llega así. Y ahí pierdan impulso. Y ahí pierdan impulso. Vaya, Nelly, dale. ¿Sabes qué digo? Porque avanzo bastante. He aprendido el nada que hacen los profesionales. Los boxeados. Se apuntan los pies y los demás. Ah, a mí me encanta eso. Yo ese movimiento no lo puedo hacer. Se tiene que culebrar. Desde que la cadera tiene que culebrar. Ah, es como baile entonces. ¿Ah? Es como baile. Es como que si sus pies fueran unas aletas. Ajá. Ajá. Y eso hace que sea más rápido. Igual allá es. Ni hay que hacer. Pero es que a mí me abunda porque llegué hasta ahí y regresé. Pero pegué con el volado porque lleva muy rápido. Bueno, ahí él ahí llegó y va a regresar. Hubiera regresado, bicha. Hubiera regresado. Obvio, no hay un solo es, pues. No sabía, va a decir. No agarra mucho aire la novia. Pero sí, dura. Pero sí, dura. No agarra. Llego acá. No, pero sí. No aguanta nada. Yo antes como salí en el río. ¿Y qué habéis hablado en el río? Pasaba. Solo en el río, pasaba. Por eso es que sabe nada. Igual yo antes solo en el río. Pasaba. Bueno, a mí me llevé más lejos que Coco. Más que sí, me quedaba en el río. No, a ver. Que Coco. Coco allá llegó. ¿Para qué? Vamos a respirar. Coco. Ah, pero Coco no salió hoy. ¿Vos saliste? ¿Cómo saliste? Vamos a respirar, a respirar y con que respiré. ¿A dónde? Allá, hija, gota, hablamos. Sí, allá. ¿Qué otro? Todavía pregunté a dónde lo hiciste. Yo no era el río. Lo más fácil que yo no era el río. ¿Para qué dices? ¿Y aquí, allá donde está Lili, regresa sin salir? ¿Sin salir? Dale, voy. Yo no lo voy a dar. Dele acá a usted. Vamos a ver, que la voy a dar, mire, don Johnny. ¿Quién? Julio. Voy yo. Para la besi. Ah, para el besi. La moneda es tu. Ay, a ver si ya muero. ¿La muero también? Sí. Hasta donde llegué, sin respirar. Agarra impulso. Yo siento que me va a dar un calambre, pero no. Está socando ahí. Es que esta mujer para nadar, ¿qué? Ahí nomás, antes de los niños, va para aparecer. Agarra impulso. Ni impulsar se pudo, mire. Ya va a salir, ya va a salir y va a empezar a nadar por fuera, mire. Mira, ya beba. Y no pasa lo mismo, mire. Y que no es nadadora. Es que es paja. Esa mujer ni siquiera lo de... Mire, mire, sí empamada, mire. Y ahora... Yo no sabía lo que es que es paja. La hueva. Para que vea. Pero... Le gano la hueva. Le gano la hueva. ¿Vas a tenerla? Dale la hueva. Hasta allá. No, no pasa donde la venga. Hasta allá. No, yo quien dice que porra la vez y voy, hija. Allá ve. Creo yo que no va a salir. Dale pues. Ahí va. Es que cama, es que cama, cama eso no puede mucho de eso. Y si llega va a llegar ahogando. Y más que está la niña ahí, yo también. Ve la hueva. No, pero la sombra de aquí no piensa que está la pared ahí. No, sabe cómo iba yo. Mire, yo iba así, mire, así, ve. Porque así cuando yo iba cerca ya pegaba así con las manos. Pero siempre. Y eso lo llevaba adelante. Pero yo aguantaba un montón más todavía. Vaya, 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 vaya. Ahí, ahí, ahí. A esta punta, ve. De aquí a aquí. Aquí a esta punta. Pero ahí no hay nada saltado. No hay nada saltado. Bien, es uno pilar de este. Vaya, dale, dale. Ya le hice. Vaya, está saltado, vean, tóquenla. Y para allá. Y regreso, pero sin saltar. Pero ahí es el medio. Ajá. Sin salir. Vuelta, sin salir. Sin salir. Uno, dos. Pero ahí está más cerca. Qué vergüenza que uno llega. ¿Y tú tienes sangre? Yo no tengo. ¡Ay, Dios! Qué pena. ¿Para qué no la balontera? No se mace. Vaya. Aquí va a dar alguna cosa que está ahí. ¿Qué? Aparte de eso hay unos banquitos para estar sentado aquí. ¡Qué dinero! Y eso que harías vos con cosas fuéramos a dar allí. Allí pasé, que no fuera mi problema. Me quiero que haya pique a ver si puedo. Dale. No, prácticamente. No, prácticamente. ¿Y a dónde están? ¿A dónde están? Está a la orilla de abajo. Primero me iba a dar en el de abajo y después me iba a seguir por acá. Esto está al de abajo. Lo que pasa es que se mira como que es el resplandor del sol. Ajá, yo pensé que no se ve. Todavía les pregunté a ustedes, no hay nada allá. Pero ellos dijeron no. Ellos dijeron no, yo no veo nada aquí. Bien, lo dice, pero no hay nadie. Yo no veo a nadie allá. Y yo no veo a nadie allá. Se la hizo. Es una marica. No. Eso no la comida. Porque está en la fila. No hay nadie. Vemento ya en los pervidos. Yo sé que tú me dicen que estás perdido. Yo pensé que estaba viendo una estrella en la... No, no. Pero está vendido. No, pero está viendo nadie. Y este es como una banquita. Yo no sabía cómo se ve. Eso es mi banco. pero aprendió a dar huevas a la hueva es que después es mi tío y después es mi gafón que le vas al garrito a su tío hijo que horas serán las 6 ya para irnos antes para no irnos en el último porque no vaya a ser un atraso o algo y nos vayamos a joder a los quebraron en el de las 7 el de las 7 está bien ¿cuánto estamos para irnos a joder? ¿carro? no, como a 10 minutos máximo como a 5 o 7 minutos entonces vamos a pedir los nachos pues 5 minutos 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 ah fotos las fotos que los tomaron ya luego vamos a pasar llama para por ahí gracias y la hueva y la hueva pensó que para estirarse el cámara ni posaba la hueva pero no dijeron porque a mi me dijeron pose para una foto me dijo luego la va a ver a mi no me dijeron pega cámara ajá este bicho también se parece a fernan floff me lo vi si parece a este le vas a tomar una foto por debajo si 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 la vas a comprar no a vos y te conviene porque si te tomo un montón de fotos así con el pescadito es que a todas si pero a la vez y más porque a la vez en duda está de él yo cura más haciéndole así y no te alcanza no yo estaba aburrido que si me he tomado un chingo de fotos ajá pero es que yo hacía mucho sueño y todas las cosas y por qué no pedimos las cosas no por la glade huela me eriste mi pata ahí me sacaste sangre cual una eh si me dio a mi pata no pero casi ay huela todo eso arreciste mh mh de la glade de la glade mua mh mua mua gracias ya está sola aquí más todavía como está hay una noche aquí adeveros pedazos ah vaya Nacho hola adeveros pedazos aquí para quedarse si tiene que ver no lo sabes donde madre porque aquí está mi charla esta chido esta aburrido ahorita ah masaje le han hecho aca masaje estas haciendo? cual solvos? ahí esta la gran sombra andamos de playa te veras puesto te veras puesto el bloqueador solar y te veras tirado aqui como sirena andamos de playa por eso no aguanta el sol ni de la playa pero como no esta el maitre como se llama? alla viene un meseo de que lado anda? levante la mano para que venga alla viene alla viene uno el era va? si nachos 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 pero algo diferente y el menú pues como no monton de cosas y vos vas a pagar dale ajaja yo le doy la mitad pues hay hamburguesas hay carne no 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 Gracias.